Adriana Rojas. El accionar de los integrantes de una presunta banda delictiva desarticulada en el sur de Quito quedó grabado en videos de cámaras de seguridad. En otro tema, un enfrentamiento entre agentes de la policía judicial y delincuentes dejó un sospechoso herido de bala. Dos motocicletas con varios sujetos aguardaban el paso de un furgón por el sector de Pifo. Tenían información que en el vehículo transportaban una fuerte suma de dinero y planificaron el atraco que gracias a la intervención oportuna de agentes de la policía judicial se evitó que fuguen con la plata. Al ver la presencia policial estos ciudadanos venezolanos reciben a bala a nuestro equipo producto de lo cual el vehículo presenta varios impactos de bala. Los presuntos delincuentes, todos de nacionalidad venezolana, a la presencia de los policías, les recibieron a bala. El enfrentamiento dejó tres detenidos, uno de los sujetos salió herido. Estaban esperando que pase el vehículo para ser interceptado porque sabían o tenían conocimiento que estaba trasladando una considerable cantidad de dinero. En otro caso, el accionar delictivo de una supuesta banda desarticulada en el sur de la capital quedó registrado en videos de varios locales comerciales. A esta camioneta las cámaras la registraron en al menos dos eventos. Era utilizada para transportar lo robado. Ellos sacaban perfiles de quienes tenían sus almacenes o podían estar transportando artefactos. Pero no fue el único vehículo que utilizaban los sospechosos. Serían los mismos actores, pero en otros carros cerrados. La policía reveló que seleccionaban locales comerciales, analizaban sus movimientos y seguridades para volver en la noche y con herramientas a acabar con las seguridades. Se llevaban cocinas, refrigeradoras, televisores de alta gama. En fin, ¿cómo que preferían lo grande? El área de agresión es justamente todo lo que es del Distrito Metropolitano de Quito. Adicional a eso, esta banda tuvo indicios de que también había participado en varios robos en la provincia de Cotopaxi. El operativo dejó 10 detenidos, 7 con antecedentes por robo, 4 vehículos retenidos y un arma de fuego decomisada.